¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándolos a nuestra mesa de análisis. Vamos a conversar con Mauro Zambrano. Él es representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas a propósito de una situación que se ha presentado en Venezuela y es que ni siquiera las ambulancias tienen combustible para poder atender a los pacientes, para poder trasladarlos. Hemos visto imágenes de pacientes que están siendo trasladados en camillas de un lugar a otro. Esto y más lo vamos a conversar con Mauro Zambrano. Le damos la más cordial bienvenida a Mauro Zambrano. Él es representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas en Venezuela. A propósito de toda esta situación tan dura que se ha vivido con el COVID-19 en un país que normalmente ya estaba en crisis de gasolina, estaba en crisis de hospitales, estaba en crisis de medicinas. Pues ahora se han visto nada más y nada menos que afectados por esta situación. Mauro, te saludamos. ¿Cómo estás? Saludos, gracias por la invitación. ¿Has desarrollado algo en este tiempo del coronavirus que tiene que ver con un monitor salud en toda el área de Caracas? Quisiera que me contaras un poco cómo ha sido este primer reflejo que has visto, la panorámica completa que puedes darnos a esta hora de los hospitales y de la situación de salud en general en Venezuela. Sí, muy grave. Decirte que nosotros en el monitor salud medimos lo que es el caso del transporte para los trabajadores, el tema de la sexia y además el tema de la bioseguridad. Te puedo hablar que, por ejemplo, en el tema del transporte en este momento los trabajadores no tienen dinero en efectivo y para trasladarse se les hace muy difícil el médico o el enfermero o el jornalista o el personal de salud que va a echar gasolina porque tiene algún carro particular. Tampoco lo puede hacer porque, bueno, son enormes colas y muchos no llegan ni pueden sufrir su tanque de gasolina. Y ante esa situación lo peor es que tiene ya la pandemia la sexta semana y no hay respuesta ante esta situación. Ayer, voy a interrumpirte un momentico, Mauro, porque tú ayer, no sé si viste, ayer el fin de semana corrió una imagen en redes sociales de una señora que la bajaron de la ambulancia en el estado Vargas, precisamente en Pariata, y a la señora hubo que trasladarla en la camilla. El médico también se baja de la ambulancia porque precisamente la ambulancia se queda sin gasolina en la calle. Mauro, ¿qué reflexión hacemos al respecto? Mira, difícil porque se hace todo y tú ves esos choferes de la ambulancia echándole pierna para poder surtir el tanque de gasolina y obviamente no pueden, no pueden porque, bueno, los niveles, no entendemos por qué. Obviamente no debe ser prioridad llenar o surtir de tanque los organismos de seguridad del estado. Ahorita, quien debe ser prioridad son los hospitales del país, el trabajador hospitalario. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo de esa manera. Podemos hablar de que los que están pudiendo echar gasolina son los organismos de seguridad del estado, sea FAES, Guardia Nacional, Policía Nacional, todo lo que tienen que ver con eso, menos el trabajador de la salud y también pues hablarte de que los que logran llegar a los hospitales es una odisea porque podemos hablar de que el 48% de nuestros hospitales no tienen tapabocas y el 52% no tienen guantes en estos momentos solo en los hospitales de Caracas y, bueno, a nivel del interior podrá ser mucho más grave. Podríamos hablar que en este momento el 48% de nuestros hospitales en Caracas no tienen cloro, que el 72% no, perdón, que el 48% no tienen agua y el 72% no tienen cloro. O sea, incrementó incluso porque venía en un 50%. El 85% no tiene desinfectante y el 87% no tiene agonía ante esto. Lo que debe de tener un centro de salud es una asexia en nuestros hospitales y, bueno, obviamente eso no se está cumpliendo. Se está empeorando cada día más. Podríamos hablar de que estaba entre un 50%, ahorita subió un 72% y el desinfectante sí siempre ha estado muy grave. Algo que son cosas básicas. Sí, fíjate. Fíjate que con este monitor del que tú hablas, monitor salud, que pues obviamente nos permite tener una radiografía de lo que es la situación hospitalaria en Venezuela. Nicolás Maduro ha dicho que tiene 21 mil camas para atender a los enfermos en toda Caracas. En otro momento dijo que tenía 46 mil, que los CDI están totalmente capacitados a nivel de equipos para poder atender el COVID-19. Pues yo solamente quisiera saber si estas cifras concuerdan con el monitor salud del que tú hablas. Mira, decirte que camas hay. En el clínico hay 1.200 camas, pero la cama no es solo. Decirte que ahí está la cama y ya. Podríamos hablar de que en este momento en el Hospital Universitario de Caracas, que es la referencia nacional y lo tomamos así como referencia para los demás hospitales, pueden funcionar o estaban funcionando entre 230 y 235 camas. Y de terapia intensiva, prácticamente podríamos hablar entre 6, 7, 8 camas y el funcionamiento de la terapia intensiva, que no abarca obviamente la situación que hoy estamos viviendo en Venezuela. Es un hospital que, para que todo el mundo tenga una idea, tiene 1.200 camas y solo funcionan 264. O sea, el nivel de funcionamiento es muy, muy bajo. Y por eso te digo que él puede decir si están las camas. También decirte que no están las condiciones de la sala en nuestros hospitales. Los baños están muy deteriorados. Los colchones, las camas ya no son las las camas. O sea, son camas muy deterioradas de muchísimo tiempo. Que bueno, son de la inauguración del clínico universitario que tiene muchísimo tiempo y que no están acordes ya para atender un paciente. Por eso te digo que no solo es tener de decir que tengo 21.000 camas. Es que tienes que tener la enfermera. Es que tienes que tener el médico. Es que tienes que tener el aseador. Es que tienes que tener el cloro. Tienes que tener todo lo que conlleva pues a una cama, unos baños dignos, una infraestructura digna, tomógrafos y equipos médicos que funcionen. Que en el caso de Caracas te puedo hablar de que un tomógrafo. O sea, no hay sino un solo tomógrafo para toda Caracas. Lo demás ninguno funciona. El 70% de nuestros rayos X se encuentran totalmente dañados. En el caso del hospital universitario en este momento ni siquiera hay para hacer un eco. Eso nunca había pasado en el hospital. Y había ido en este momento ni siquiera para hacer un eco. O sea... Fíjate. Fíjate. Disculpa, Mauro. Tiene que ver, por ejemplo, que hay lo que le preocupa mucho a la población. Y es que las ambulancias, como lo decíamos al comienzo, están sin gasolina, pero también los paramédicos. Es decir, esa primera atención que puede recibir una persona en su hogar, en la calle, en algún lugar donde pase algo, no podemos llamar al 911 para que nos atiendan porque la ambulancia se va a quedar a mitad de camino sin gasolina, porque no nos va a poder atender, porque no hay una atención ni primaria, y obviamente ni secundaria. Sí, la condición de los hospitales es esta. Y el tema de los paramédicos también sonó mucho este fin de semana porque los paramédicos viales, que son los que atienden accidentes de tránsito en la calle, emergencias, no tienen ahorita la posibilidad de atender a nadie. ¡Qué bárbaro! Se fue. Sí, te oigo perfectamente. Te oigo perfectamente. ¿Tú me escuchabas? Sí, sí, sí. Te oigo perfectamente. No te he perdido en ningún momento. Te decía lo de los paramédicos sin gasolina y que además entonces no pueden atender a los accidentes viales, que nos parece impresionante e impacta a nivel mundial, que no pueda haber esta atención primaria, ¿sí? Sí, además decir que en el tema de las ambulancias es muy grave porque nuestros hospitales no cuentan con ambulancias. Podríamos hablar de que ni el hospital universitario. Creo que la única que está acta en este momento es la del hospital Vargas. Todos los demás se dificultan. Y bueno, crearon lo que se llama el SIAMU, que es un sistema que debería estar funcionando, donde funciona solamente ambulancia. En estos momentos obviamente no está funcionando. No solo por el tema de la gasolina. Ojalá y fuese por el tema de la gasolina. Es que también tienen un tema de que hay muchísimas ambulancias paradas por un repuesto o por caucho o por batería. Imagínate, por batería. O sea, esa situación está pasando en nuestros hospitales. O sea, no es solo un hecho de que todo el mundo piense que es por gasolina. Es también lo que venía sucediendo. Nosotros, como tú lo decías anteriormente, veníamos con una crisis. Ahorita, de verdad que nosotros esperábamos que el gobierno, en este caso Nicolás Maduro, pudiera invertirle más a los hospitales y ponerle seriedad. Eso no ha ocurrido. Más bien al revés. Te estoy hablando que en el tema de la sex se ha empeorado. No hay instalaciones de equipos médicos. Y el único equipo que instalaron es un tomógrafo en el Hospital Universitario de Caracas. Debo decirte que no está funcionando. Todo el mundo pensaba que hicieron incluso hasta un acto con el tomógrafo porque lo trajeron de China. Y bueno, faltó un aparato que es el que hace que regule que el tomógrafo, ante los bajones de luz que existen en el país, pueda seguir funcionando. Y es un aparato que protege el tomógrafo para que no se dañe. Eso no vino. Un aparato más o menos grande no vino. Y bueno, obviamente el tomógrafo fue instalado, pero no está funcionando en este momento. Y Mauro, fíjate que uno de los reportajes que pudimos ver de nuestros equipos en Venezuela, Diana Crice, precisamente entró al Hospital Universitario y veía cómo le daban pasta sola o arroz solo a los pacientes a nivel de alimentación. Sabemos perfectamente que una persona que está enferma, pues necesita un nivel de alimentos diferentes, proteínas, carbohidratos, frutas, vegetales. Hay una variedad en los alimentos para que puedan recibir todo tipo de vitaminas. Pero esto no está pasando no solamente en el Hospital Universitario, que es el más grande de toda Caracas, sino además de otros centros de atención de salud. ¿Cómo están haciendo a nivel de comida? Sí, muy grave decirte que la proteína no existe ahorita en nuestro centro de salud. Es muy difícil que tú veas en un hospital ahorita un paciente comiendo proteína en nuestros hospitales. O la dieta que sugiere el médico, porque anteriormente el deber ser es que el médico manda la dieta para que el paciente se pueda recuperar con más rapidez. Y bueno, al cumplir la dieta, la mandan al paciente y eso no está ocurriendo. Te puedo decir que todos los pacientes están comiendo, por ejemplo, hay un caso de arroz con chayota, arroz solo, pasta sola, en el desayuno un bollito solo, no cumplen con la dieta que manda el médico y bueno, obviamente eso afecta al paciente en su recuperación. Y eso tiene tiempo sucediendo, eso no es desde ahorita, eso tiene muchísimo tiempo y es el problema que no hay solución ante los problemas que estamos viviendo hoy, tanto los trabajadores, los pacientes y los venezolanos en el país. Necesitamos soluciones y esas soluciones obviamente no las representan en este momento maduro. Obviamente se ve con muy buenos ojos ahorita en este momento en el país decir, por ejemplo, los trabajadores ahorita están muy esperanzados con el bono de los 100 dólares que ofreció Juan Guaidó. Y debo decirte que hay muchas esperanzas porque imagínate que tú le digas a un trabajador en este momento que ganas solo 3 o 4 dólares, que acaban de hacer un incremento que te dejan lo mismo, que solo te da para comprar un kilo de carne, que te digan que te van a dar una bonificación de 100 dólares, pero no obstante a eso te la sabotean. Es impresionante cómo se prestan para este tipo de cosas y que nosotros los trabajadores simplemente lo que tenemos son soluciones. Y si hay una ventana de solución en un lado, ¿por qué cerrarla? ¿Por qué cerrar la ayuda humanitaria? A eso iba, a ese tema de la ayuda humanitaria iba y te quería consultar porque además Nicolás Maduro siempre habla que recibe ayuda humanitaria de China, de Corea, de Rusia, de donde le mandan su ayuda a él, pero que además está centralizada. Es decir, ¿la disfrutan todos los hospitales venezolanos o solamente está de alguna manera en manos del gobierno revolucionario? No, decirte que la ayuda humanitaria que ha llegado ha llegado a través de la OPS y OMS, que eso ha reducido un poco el tema del déficit. Estaba en un 80 o 90 por ciento, ya podríamos decir que está en un 70, un 65 por ciento el déficit. Eso es nuestro hospital. ¿Y recibieron medicinas? La ayuda sí, la OMS y la OPS lo están haciendo. No solo medicina, también artículos de limpieza. Hace poco en la maternidad nos reportaron que enviaron carritos. Porque imagínate la gravedad del asunto, que hay trabajadores en hospitales que la mopa la tienen que exprimir con las manos, porque no tienen ni siquiera los carritos para exprimir la mopa. O sea, una situación que cualquiera pudiera decir en el mundo que es mentira y no lo es. O sea, es lo que estamos viviendo los trabajadores en carne propia día a día y que da mucha indignación cuando se ven grandes gastos en cosas que no tienen necesidad, en actos políticos, en camisas rojas, en vallas rojas, en las calles. Y son grandes sumas de dinero y no se le invierten a quien verdaderamente lo necesita, que es la salud, la alimentación. Te podría decir que hay muchos trabajadores hoy en día que ni siquiera tienen cómo comer. Y eso también es un, por eso es la afluencia muy baja, porque no tienen cómo alimentar a su familia. Y antes el trabajador con su moto, que tenía el que tiene una moto, podría ayudar a su familia en cuanto a salida, se rebuscaba, como decíamos aquí en Venezuela, que tenía otro oficio para poder sobrevivir. Eso ante la pandemia se redujo muchísimo. Y los que tenían dos y tres trabajos no pueden trasladarse a los dos o tres trabajos porque no tienen el transporte como hacer. Así es. Bueno, Mauro, te damos las gracias por habernos acompañado. Además, pues mucha valentía de tu parte poder hacer un monitor diario en Caracas en la situación hospitalaria con el coronavirus. Porque recordemos que el régimen persigue a quienes de alguna manera muestran las verdaderas cifras, muestran la realidad de lo que está pasando en un país en el que prácticamente no existe forma de sobrevivir porque no hay alimentos, no hay trabajo, el sueldo es prácticamente nulo, ganar dos o tres dólares mensuales no sirve para nada. Y te damos las gracias verdaderamente por el trabajo que estás realizando en Venezuela. Todo el éxito, Mauro. Bueno, gracias a ustedes por esta gran invitación y por dar a conocer al mundo lo que vivimos en Venezuela. Que es un gran... Seguimos en contacto, sí. Tarek El Aizami, el hombre por quien Donald Trump ha ofrecido 10 mil dólares, ha sido designado por Nicolás Maduro como el nuevo ministro del petróleo venezolano. Y Asdrúbal Chávez, el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. ¿Es movimiento de fichas estratégicas? El caos en el sector petrolero y la escasez de combustible pusieron a Nicolás Maduro en jaque. Le tocó cambiar las fichas en el tablero, quizás para evitar una implosión social. Aquí es donde entran sus fichas claves. Tarek El Aizami y Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez. Pero, ¿quién es Tarek Zaidam El Aizami McDuck? Es un abogado, criminólogo y político venezolano con descendencia libanesa, al que algunos le temen y otros le critican por sus presuntos nexos con grupos terroristas como el Hezbollah y el narcotráfico. Radicalmente chavista y antiimperialista, así se define El Aizami. Su currículo es bastante amplio. Ha ocupado al menos nueve cargos importantes dentro de los más de 20 años que tiene el régimen en el poder. Fue jefe de la misión Identidad en 2003. Fue diputado de la Asamblea Nacional en el 2006. Durante el 2007 y el 2008 fue viceministro de Seguridad Ciudadana. En septiembre del 2008 hasta octubre del 2012 fue ministro de Relaciones Interiores. En 2011 fue designado por Chávez vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región de los Andes. En 2012 fue gobernador de Aragua. En enero del 2003 asumió la vicepresidencia del PSU para la región centro-occidental, sustituyendo a Nicolás Maduro, quien ejercía este cargo en aquel entonces. Desde junio del 2017 hasta la presente fecha, el Aizami se desempeña como vicepresidente sectorial de Economía. Actualmente, Nicolás Maduro lo designa como nuevo ministro de Petróleo, según Gaceta Oficial 6531, sustituyendo al mayor general Manuel Quevedo, quien ocupaba el cargo desde noviembre del 2017. Pero no le dieron el control completo. La presidencia de PDVSA quedó a cargo de Asdrúbal Chávez. El Aizami enfrenta cargos por narcotráfico ante la Corte Federal de Manhattan desde el 8 de marzo del 2019, encontrándose dentro de la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Pero además, en abril de este año, Estados Unidos ofreció una recompensa por él de 10 millones de dólares. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. El milagro de José Gregorio Hernández ha sido aprobado por unanimidad en Roma, en el Vaticano. Ahora solo falta esperar que sea el Papa quien apruebe este milagro. Vamos a ver el siguiente informe que meses atrás preparó nuestro compañero Joan Camargo para recrearnos un poco toda la historia de José Gregorio Hernández y cómo ahora está aprobado en el Vaticano. En esta misma calle, hace casi 100 años, murió atropellado el doctor José Gregorio Hernández por el único vehículo que existía para la época en Caracas. Esta semana se confirmó desde el Vaticano su primer milagro, camino hacia la beatificación. En muchos países lo veneran, lo quieren, le piden milagros y aseguran que es el santo médico venezolano que cura a los enfermos. Históricamente, los menezolanos, todos tenemos que ver algo con el cerebro Hernández, ¿no? A través de terceros, personas en nuestra familia que han sido tocadas por un milagro. Son muchas las personas que aseguran haber sido sanadas por el doctor. Sin embargo, hubo un caso entre el 2017 y el 2018 que trascendió tanto que la Santa Sede lo confirmó como un milagro. Es la historia de la niña de 10 años, Yasuri Solórzano Ortega, quien en marzo del 2017 recibió un disparo en la cabeza cuando ella, junto a su padre, fueron víctimas de un robo en el estado huárico. La madre de la niña, al enterarse de que el especialista realizaría la cirugía con pronóstico reservado, le pidió a José Gregorio, de quien es muy devota, que le salvara a su hija. Asegura que el venerable le dijo, No te preocupes, que tu hija va a salir bien. Y después comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente. Poco antes de la operación, los galenos le informaron a la mujer que si Yasuri sobrevivía a la intervención, quedaría con discapacidad en la motricidad, en el lenguaje, la memoria y en la vista, debido a los severos daños que sufrió. Al ser sometida a varias pruebas, Ortega fue dada de alta del hospital a los 20 días, lugar del que salió caminando, hablando y viendo sin dificultad. Pero basta con acudir a la iglesia donde se encuentra su tumba, en la parroquia candelaria de Caracas, para conocer más testimonios de fe y sanación. Yo tuve un hijo en el 86, que se llama Luis Trillo, y a él le dio humoría. Nunca me dijeron, esta viejo, nunca me dijeron nada, yo lloraba en la calle, en las camionetas. Entonces yo me vine aquí ya, porque ya no tenía ninguna solución, yo me vine aquí, y yo le lloré, le pedí, y le dije que el día que él, si mi hijo no se me moría, el día que saliera, la primera casa que visitaba era la de él. Afirma que después de pedirle a José Gregorio, su hijo presentó mejoras de forma rápida, lo que calificó como un milagro. La señora María León también acude a la iglesia a pedir por su salud, padece de cáncer, y asegura que el venerable ayudó en su operación. Yo sé que su mano ha estado metida acá, porque fue delicada la operación, pero sé que voy a seguir. He visto muchos milagros por él, y yo tengo confianza en él de que me lo va a hacer, a mí también. Conversamos con el párroco de este templo sobre la fe hacia José Gregorio Hernández, y esto nos contó. Bueno, aquí no hay día en que no venga gente a visitar la tumba, y con estas visitas, por supuesto, hay gente que trae gracias, milagros, habla emocionado. Ya el mismo hecho del gesto de traer un exvoto, traer un cuadrito dándole gracias al doctor José Gregorio Hernández, es muestra de la fe de un pueblo que por algo llama José Gregorio el médico de los pobres. Asegura que la confirmación de su milagro ayudará a unirnos como venezolanos en medio de las vicisitudes que atraviesa el país. Hemos estado bajo la prueba de una crisis económica, de una crisis social, donde nos hemos reencontrado, donde ha salido lo mejor y lo peor del venezolano. Yo creo que es el momento en el cual Dios se aprovecha de estos momentos para hacer un llamado, y también para un llamado a la renovación espiritual. Mientras espera por su pronta beatificación, los feligreses siguen asistiendo cada día a pedir con mucha fe al doctor José Gregorio Hernández. Aseguran que para ellos ya es un santo y se sienten orgullosos de que cada vez sea más reconocido internacionalmente. En el estado Táchira, la dirigencia del Partido Patria para Todos ha pedido que se investigue este gabinete de combustible, dado que hay, de alguna manera, una venta ilegal de gasolina en el estado Táchira. Es una historia de nuestra compañera Marina Iglo. En Táchira, la dirigencia del Partido Patria para Todos exigió al Ministerio Público se investigue la reventa de combustible en estaciones de servicio activadas para sectores priorizados, en el Plan Nacional para Combatir el COVID-19. La dirigencia del PPT condenó que, pese a la pandemia, las mafias continúan haciendo lucro con la poca gasolina que llega al estado Táchira. Porque abiertamente, por las redes sociales, ofrecen, ofertan la reventa de gasolina dentro de las estaciones de servicio, con distintas modalidades. Incluso hay casos que cobran hasta 100 mil pesos, lo equivalente a 5 millones de bolívares, para que ingrese a la estación de servicio. Y una vez allí, le cobran aparte hasta 3 mil, 4 mil pesos por cada litro de combustible que le quepa a su vehículo. El diputado Guevara pidió, además, se revise al Gabinete de Combustible del Estado. Y en consecuencia le recomendamos a que le ponga la lupa, a que le meta corriente al Gabinete de Combustible. Porque, ¿cómo es eso que todo el pueblo se entera y es víctima de la reventa de gasolina en las estaciones de servicio y el Gabinete no sabe nada? ¿Cómo es eso? De tal manera que desde el PPT nos parece una situación bastante grave. Recientemente la FAES detuvo en Canelles a dos isleros por venta de gasolina en moneda extranjera. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Los pescadores del Estado Vargas piden que les den gasolina para poder trabajar. Dicen que tomarán acciones más radicales si no les cumplen lo que les han prometido. Gracias, Carla, por el contacto. Nos encontramos en la séptima semana de cuarentena social y colectiva y los pescadores del muelle de Nayguatá se sienten defraudados. Y es que a pesar de que los visitó el viceministro de Pesca, Juan Laya, y les prometió el subministro de gasolina, lamentablemente apenas les han dado seis bidones con capacidad de 65 litros y esto no es suficiente para las más de 200 embarcaciones que hay en el muelle. Nos detallaron que con estos bidones solamente pueden trabajar estas dos embarcaciones y les dan aproximadamente 30 litros para salir a medio pescar prácticamente cercano al muelle. La situación está totalmente delicada. Dicen que no descartan incluso salir a protestar junto a sus familiares porque la mayoría de ellos están pasando hambre y así no los han reconocido. Escuchemos el testimonio de uno de estos hombres de mar. La problemática de nosotros es la gasolina. Si nosotros tuvieramos la gasolina, si alguno nos ayudara a traer la gasolina aquí, que uno pudiera trabajar, uno no necesitara aquí, de nada, aquí, porque con la carne y la gasolina uno se mantiene. Pero si nos ofrecen gasolina, la playa nos ofreció gasolina y nada, nada de gasolina. El aceite está por la luna. Uno tiene que comprar un litro de aceite en seis dólares. Y si nos vienen a vender la gasolina por ahí, nos la ponen a dos dólares o un dólar. Ese era lo nativo de nosotros, que estamos curiéndonos de hambre por eso, porque está bien la enfermedad, pero la enfermedad no nos mata, nos mata el hambre. No nos mata el hambre prácticamente, porque, ¿cómo trajo? Dele al que produce, que produce para los alimentos, dele su gasolina para que trabajen y no pasen trabajo ni pasan trabajo los que están afuera. Porque fíjate tú, no es que nos regalan tampoco la gasolina que nos traen. Nosotros tenemos que dar dos o tres kilos o cuatro kilos de pescado para entregárselo al sedil. Para poder que nos traigan 20 litros de gasolina. Nosotros creen que nos lo regalan. Y eso nos lo trajo la gasolina. Arroba Impacto VE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Planta Comor, Planta Comor, Distrito Morichal. Planta Comor, Distrito Morichal, División Carabobo. Se presentó un incendio. Todo el personal resguardado en la salida de la planta. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. También darle click a la campanita para que puedas recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.